A pesar de que Meghan Markle ha dado la espalda a su trabajo como miembro de la realeza con el príncipe Harry, sigue defendiendo las buenas causas. De su estancia en el Reino Unido conserva dos patrocinios, uno para SmartWorks, que ayuda a las mujeres en las entrevistas de trabajo. El otro es Mayhew, una organización en torno al bienestar animal. Durante la redacción del prólogo del informe anual de la Fundación para Mayhew, Meghan reflexionó sobre cómo ha sido el último año para ella. En 2020-2021, cada uno de nosotros ha sentido los profundos efectos del coronavirus, ya sea por la pérdida de un ser querido, por los problemas de salud a los que muchos de nosotros nos enfrentamos, o por los excesivos cambios vitales por los que todos pasamos. Fue un proceso abrumador de dolor, crecimiento, pero también de gratitud, dijo Meghan Markle. Meghan sacó sus propias conclusiones de los últimos meses. Cuando pienso en el 2020, siempre vuelvo a la importancia de la comunidad y la conexión. Nos hemos visto obligados a separarnos, pero hemos encontrado nuevas formas de estar cerca y apoyarnos mutuamente durante esta crisis. Continuó explicando. Para muchos de nosotros, tener mascotas a nuestro lado lo ha hecho más fácil. Parece que Meghan habla por experiencia. Ella y su marido, el príncipe Harry, tienen dos perros llamados Pula y Guy. Pula es una labrador negra y Guy es un beagle. Meghan adoptó a Guy cuando era actriz. Pula llegó después de su boda con el príncipe Harry. Como dijo Caroline Yates, directora general de Mayhew, a Hello, los dos perros han apoyado mucho a Meghan en los últimos meses. Siempre que hablo con Meghan sobre la organización me cuenta lo importantes que son sus perros para ella y el gran apoyo que suponen, especialmente con todas las cosas que han pasado ese año, el COVID y las pruebas personales por las que ha pasado. Efectivamente, 2020 fue un año lleno de acontecimientos para Meghan y Harry. Se retiraron de la familia real y se instalaron en su nuevo hogar en California. Lamentablemente, Meghan sufrió también un aborto espontáneo, pero finalmente pudo disfrutar de un segundo embarazo. La familia dio la bienvenida a la pequeña Lilibet Diana. La hermana menor de Archie nació en Estados Unidos a principios de junio de 2021, lo que convierte a Meghan y a Harry en padres de dos adorables hijos.